bueno buenas a los dos vamos a tocar un tema que la gente no es muy creyente y es sobre los caras sucias si los caras sucias tienen la misma capacidad de habla que un cabeza amarilla un lodo real o los brotohiris por ejemplo con los periquitos verdes porque ellos también hablan y la gente me ha preguntado bastante si los caras sucias pueden hablar también como estos loros y realmente si pueden hacerlo sin ningún problema simplemente el único dilema es que si el cara sucia o el loro es muy astuto inteligente y se da de cuenta de las intenciones del humano tal vez nunca hable por pura y física maldad y nada más de resto un cara sucia tiene todo lo necesario en sus cuerdas en su pico y en su lengua más que todo porque real los loros hablan por el movimiento de su lengua así es como pueden reproducir las mismas palabras que nosotros para poder hablar como lo haría los llamados loros habladores los guacamayos o los amazonas más grandes por lo tanto es un mito que los pericos verdes o la familia los pequeños verdes incluyendo a los brotohiris los periquitos enanos y los caras sucias no puedan hablar ya que mucha gente pregunta bastante sobre esto y en realidad es un mito ellos pueden hablar pueden hablar muy bien es simplemente de enseñarles cómo es y puedes trocar los dedos porque como lo había mencionado antes muchos logros y muchos pericos no hablan no porque no aprendan a hablar sino que son tan inteligentes que simplemente nos no les da o no se les da la gana de hablar o de decir lo que le enseñaron